Hola amigos, como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 13 Lite y hoy vamos a aprender un pequeño truquito bastante interesante que no solamente nos va a servir para personalizar nuestro dispositivo sino que también nos puede servir para ayudar en momentos bastante específicos que ahora les cuento así que, si quieren saber de qué se trata este video, no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Como pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 13 Lite un usuario de Xiaomi enseñando cosas y tips de Xiaomi y este truquito es bastante interesante chicos, no solamente funciona en teléfonos como la serie Xiaomi sino que también en cualquier teléfono de Xiaomi, gama media, gama de entrada también creo que funciona y de qué se trata este truquito chicos, es bastante sencillo y es que dentro de las configuraciones nosotros podemos hacer algo bastante interesante que no solamente nos sirve para personalizar como les dije al inicio sino que también para algo bastante específico que ahora les cuento vamos a ir a la opción donde dice pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo quizás en algunos teléfonos solo aparezca pantalla de bloqueo y vamos a ingresar aquí debajo de la opción donde dice carrusel así que vamos a buscar la opción que dice carrusel y si tú no tienes la opción de carrusel igual te puede aparecer esta opción que dice formato de reloj en la pantalla de bloqueo vamos a ingresar en esta opción formato de reloj en la pantalla de bloqueo y vamos a buscar esta opción que dice pantalla de bloqueo con información del propietario aquí como ustedes pueden ver yo le he puesto Fer Zavala si quieren le voy a bloquear mi teléfono y cuando lo desbloquee aquí me aparece algo bastante interesante ustedes pueden ver me aparece el reloj, el día, la fecha y algo bastante interesante aquí dice Fer Zavala entonces ya tu teléfono está bastante bien personalizado ¿verdad? pero no solamente te sirve para personalizar sino que cuando desbloqueamos recuerden configuraciones, pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo y vamos debajo de carrusel donde dice formato del reloj en la pantalla de bloqueo si no solamente sirve para personalizar que es lo que puedo hacer aquí Fer Zavala algo bastante interesante chicos aquí donde dice pantalla de bloqueo con información del propietario yo puedo ingresar y no solamente puedo poner Fer Zavala y un emoji que por cierto lo hace ver bastante bonito sino que este tip te puede ayudar muchísimo ya que puedes poner en caso de alguna emergencia o accidente llamar a y puedes poner un número telefónico en este caso voy a poner números random puedes poner un número telefónico como es este caso 98765432100 este no es un número telefónico real aquí he puesto un número al azar puedes poner un número telefónico y en caso haya algún accidente o te suceda algo o alguna persona de buen corazón que encuentre tu teléfono va a poder comunicarse contigo de manera urgente o con algún familiar entonces esto es muy bueno chicos ya que si te pasa algo alguien va a saber a quien llamar en ese momento y si te encuentran tu teléfono se te cayó, se te extravió y alguien de buen corazón lo encuentra va a poder comunicarse contigo entonces puedes poner este tipo de información o incluso mi tipo de sangre es si es que sucede algún accidente como en este caso mi tipo de sangre es A positivo o incluso puedes poner soy alérgico A no sé, infinidad de cosas que te pueden abrir un abanico de opciones en el cual tú puedes no solamente personalizar y que tu teléfono se vea bonito como es el caso aquí de Fersabala sino que también puedes poner información para que te ayuden casos bastante específicos ¿y qué te parece? ¿tú ya lo conocías? ¿ya lo estabas utilizando? déjame aquí en los comentarios más ideas de qué tipo de información puede ir en la pantalla de bloqueo les estoy leyendo y si les gustó este video no olviden darle manito arriba suscríbase en el botoncito de aquí de abajo por aquí al costado y nos vemos lo próximo recuerden, soy Fersabala chau chau